Cheve Oro presenta su segmento Farándula y algo más Y por supuesto comenzamos con el hermoso actor Eduardo Veracegui que después de estar mucho tiempo fuera de la pantalla viene con una nueva propuesta y con una entrevista muy interesante que le realizó Ismael Cala ¿Quieres saber qué dijo? Se lo presentamos en la siguiente nota Voy a serle fiel a esa persona que todavía no conozco y voy a ser una promesa de cacidad, una disciplina de abstinencia añadió Veracegui en una entrevista realizada El actor mexicano, quien se declaró una persona extremista explicó en el programa de entrevistas Cala el porqué de su drástica decisión Un día mi profesora de inglés se dio cuenta que yo era una persona que estaba un poquito descarriada Era la oveja negra de mi familia, me decían el imposible, comentó el actor Yo crecí en un ambiente donde yo pensaba que el verdadero hombre era el Don Juan el latin lover, el mujeriego, el playboy ¿Y tú crees que para poder ser feliz tienes que convertirse en ese hombre? aseguró el actor quien afirmó que durante muchos años de su vida hizo daño a muchas mujeres Todo cambió para Veracegui cuando a la edad de 28 años su profesora de inglés le hizo ver un nuevo camino a seguir Yo necesitaba aprender inglés porque si no, no comía Me estaban ofreciendo trabajos importantes y necesitaba aprender inglés Ella me estaba enseñando y yo la veía como mi mentora, como mi gurú Entonces ella me dice un día ¿Te gustaría casarte y tener familia y tener hijas? Eso es lo que recordó el actor El actor reveló como su profesora le hizo ver que él no era en ese momento el tipo de hombre que a Veracegui le gustaría en un futuro para sus propias hijas Gracias a estas conversaciones comprendí que el sexo es sagrado, es un regalo de Dios Hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que compartirlo con la persona que más amas y la más importante de tu vida La madre de mis hijos Y después de toda la controversia que vive en torno a las hermanas Olsen Hoy nace una nueva noticia ya que una de ellas estaría padeciendo una grave enfermedad Ashley Olsen, actriz y hermana gemela de Mary Kay Ha sido diagnosticada con la enfermedad de Lane Una patología causada por la picadura de una garrapata infectada Y que provoca dolor en la piel y en las articulaciones Además de dolores de cabeza, cansancio y problemas en el sistema nervioso Está muy enferma, está empeorando Fue diagnosticada cuando ya estaba muy avanzada por lo que no se pudieron tomar medidas antes Con toda una fuente cercana a la actriz a la edición estadounidense de la revista OK Esta condición está debilitando a Ashley En los últimos meses ha afectado su capacidad para trabajar Cuando viene al trabajo se le ve demacrada y desalineada Y tiene muchos cambios de humor Está pasando por un momento muy duro Añadió la fuente Recordemos que el cliente ante Abril Lavin también ha sufrido la enfermedad de Lane Y cuando se decidió hablar del problema Reconoció haber creído que estaba muriendo Esperamos que Ashley se recupere muy pronto Igual que lo hizo Abril Lavin que también padeció de esta rara enfermedad Un beso a todos mis amigos alivientes Cuídense mucho y los espero el día de mañana con más de Farándula y algo más Por supuesto, no se despegue de nuestra programación Subtitulado por Jnkoil